¿Cómo podré explicar tanto amor y tu fidelidad, Señor? Al despertar y contemplar el sol brillar, me doy cuenta, Señor, que Tú eres fiel. ¿Cómo podré explicar tanto amor y tu fidelidad, Señor? Al despertar y contemplar el sol brillar, me doy cuenta, Señor, que Tú eres fiel. Tú eres fiel, Tú eres fiel, porque tu amor y tu bondad me alcanzó. Tú eres fiel, Tú eres fiel, cada mañana puedo tener tu voluntad. ¿Cómo podré agradecer tanto amor porque tus ojos me miraron, Señor? Y puedo entender, y puedo ver, a cada instante, Señor, Tú eres fiel. Tú eres fiel, Tú eres fiel, porque tu amor y tu bondad me alcanzó. Tú eres fiel, Tú eres fiel, tú eres fiel, cada mañana puedo tener tu voluntad. Tú eres fiel, 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 tú eres fiel. Tú eres fiel, tú eres fiel, tú eres fiel, tú eres fiel, tú eres fiel. Tú eres fiel, 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 tú eres fiel. Tú eres fiel, 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 tú eres fiel. Tú eres fiel, tú eres fiel, tú eres fiel, tú eres fiel, tú eres fiel. Tú eres fiel, tú eres fiel, tú eres fiel, tú eres fiel, tú eres fiel. Tu eres yo, tu eres yo, porque tu amor y tu bondad me alcanzó Tu eres yo, tu eres yo, porque tu amor y tu bondad me alcanzó Tu eres yo, tu eres yo, cada mañana puedo ver tu voluntad Tu eres yo, tu eres yo, porque tu amor y tu bondad me alcanzó Tu eres yo, mi bien Tu eres yo, tu amor y tu bondad me alcanzó